...derivada de otro hospital, del Roque Sainz Peña, en el contexto de insuficiencia respiratoria y, por lo que también sabemos, de una situación de violencia de género. En este momento la paciente está en respirador. Ella es COVID positiva porque todo paciente que ingresa en terapia intensiva en el cuadro de insuficiencia ventilatoria, nosotros lo hisopamos a todo el mundo. Es la conducta que tenemos que tomar y ella es COVID positiva. Tiene dos dosis de vacuna y, bueno, lo que nosotros empezamos a ver en el transcurso de su evolución, que tiene compromiso cardíaco, respiratorio, que lo obliga a estar en asistencia mecánica respiratoria y ya tiene una situación de lo que se conoce como obesidad mórbida, técnicamente, porque tiene un índice de masa muscular corporal muy grande. Y, bueno, está en asistencia mecánica respiratoria. Es una situación que estamos tratando todos los signos vitales de ella para sostenerla. Y, bueno, en este momento tiene un cuadro delicado, reservado, que, bueno, estamos en tratamiento de todo este tipo de cuestiones. ¿El estado delicado se da por la cantidad de hechos que tiene? Digamos, ¿el estado delicado es por el estado de salud, por las lesiones que tiene? No, porque es una situación grave en sí, la insuficiencia respiratoria, que tiene compromiso cardíaco fundamentalmente, y algo respiratorio hace que sea una situación grave. ¿Cómo llega a este cuadro? ¿Por asfixia? No, viene trasladada, intubada, en fallo respiratorio. Nosotros no tenemos evidencia de situación de asfixia, no tenemos evidencia externa, no la pudimos contratar. Esto pasó inicialmente en el Roque Sainte Peña. O sea, en el Roque Sainte Peña fue atendida, fue intubada ahí, y después en una parte que tuvieron un segundo contacto con los familiares, dijeron que fue en el contexto de un cuadro de violencia de género. ¿Tiene golpes visibles en el cuerpo la paciente? No, nosotros no pudimos documentarlos. ¿Cuáles son los pasos ahora seguidos? No, ahora es lo que hacemos con todos los pacientes que están en esta situación, tratar de estabilizar la situación, todos los parámetros vitales, sostener todos sus parámetros vitales, tratar lo que nosotros podemos tratar en este contexto, y bueno, esperar, darle tiempo. Si esto fuera o COVID o si fuera otra situación, todos bien saben que los pacientes con COVID son muy laboriosos y tardan un tiempo en salir de todo este tipo de situación, pero en fin, nada, estamos en el sostén de la paciente. Doctor, ¿los familiares dieron alguna apreciación más de este caso de violencia de género? Yo no tuve oportunidad de hablar con los familiares, pero de todas maneras, sí, tengo entendido que sí, que fue una situación de violencia de género. Ahora, que esto sea como consecuencia de la violencia de género, no te lo puedo decir porque hay un montón de cosas que se imbrica, que es dificilísimo desde el punto de vista médico y técnico tratar de resolverlo, ese tipo de cuestiones. Es muy complejo en ese sentido.